RISTO RISTO Después de liberar el reloj de arena y convertirme en guardián del tiempo, mi siguiente tarea era reiniciar la historia. Sin el lastre de eventos pasados, tuve la libertad de forjar una nueva era. Abordé este lienzo en blanco, lleno de humildad y de moderación. Después de prepararme, comencé mi labor, pintando sobre la oscuridad. Tras varios eones, esbocé los reinos y eones más tarde, les infundí la vida. En mi nueva era, todos los seres tendrán la oportunidad de encontrar la paz. Que lo hagan o no, será su responsabilidad. Pero mi poder solo me permite comenzar la tarea. Y la obligación de los mortales es terminarla. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video